Ok chicos, tengo una duda Yo al hacer un outfit, pues ya Tom voy más o menos, creo que le voy a agregar Unas cositas nuevas, pero quiero saber Cómo me queda mejor el cabello Si así, hacia dos lados O Como así suelto O, esperen Con Una Coleta Y si, día 28.000 Todavía sigo ronca Ya ni siquiera me acuerdo cuál era mi voz real ¿Cuál era mi voz? No lo sé No lo sé También igual, aprovechando que me veo decente Quiero Darles las gracias a las personas que fueron a A mi mesita, en la sala Con una kitsune X, la de atrás estuvo muy perro Me gustó mucho hablar con ustedes y espero verlos En otra ocasión, ya sea en Ciudad Abregón Hermosillo, o en otra parte Del país, así que Pues nada, los quiero mucho y gracias por todos los regalitos Tal vez no les he tomado fotos porque neta Estoy muy cansada He tratado de descansar estos días Hoy te voy a grabar algo Probablemente si me quedan energías Hago un live chiquito Y así Pues nada, ahí les subo fotitos luego